Instalaciones policiales en las cercanías del canal de Suez, en una localidad egipcia, sufrió un incendio este fin de semana. Aún no se sabe si esto fue ocasionado de manera intencional o si simplemente se trató de un accidente. Esto fue en la zona de Ismailia, como les decíamos, en las cercanías del canal de Suez. Después se reportaron 25 personas heridas antes de que los bomberos pudieran contener el incendio, después de varias horas. Esto lo informaron los servicios de emergencia y también los medios de comunicación de Egipto. Dos testigos dijeron que los bomberos inicialmente parecieron tener dificultades para apagar el incendio. Más de tres horas después, la televisión estatal dijo que se había controlado 25 personas resultaron heridas en un recuento preliminar de víctimas, pero algunas de ellas están heridas de gravedad. Fíjense cómo quedó el edificio totalmente detonado. Un milagro que verdaderamente no haya habido víctimas fatales. Fuentes de Defensa Civil dijeron que partes del edificio se habían derrumbado a causa del incendio.